La víctima fue identificada como Alfonso Navarro de 46 años, natural de Ocaña, quien fue asesinado de varios impactos de bala en el rostro por un sujeto que ingresó a su lugar de residencia y sin mediar palabras, desenfundó su arma y disparó en repetidas oportunidades. El hecho se registró en la calle 14 con carrera 29 del barrio Divino Niño del municipio fronterizo de Maicao, donde según versiones de los testigos, un sujeto llega al frente de la vivienda, pide ingresar, al estar ahí le dispara al hoyo fallecido y de inmediato sale, enciende la moto, huye del lugar con rumbo desconocido. Los vecinos manifestaron a las autoridades que el hoyo chizo vivió en algún tiempo en Venezuela, era una persona tranquila, no conociendo algún enemigo o problema con alguien, por lo que presumen que quien lo haya asesinado debe ser un conocido de él, ya que él no le abría a ningún extraño la puerta de su residencia. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades competentes para proceder al levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones para determinar las causas del homicidio y la captura del responsable.